Estrellita del Oriente Estrellita del Oriente, dime dónde está mi amor Dime dónde está el cariño y el amor que me curó Y si acaso me recuerdas O de mí ya se olvidó Donde quiera que se encuentre yo la tengo que encontrar Nomás quiero que ella sepa que no la puedo olvidar Que pronto estaremos juntos Para podernos amar Estrellita del Oriente que ilumina su sendero Yo te pido que le digas lo mucho que yo la quiero Que ya quiero estar con ella Que sin ella yo me muero Yo te pido que le digas lo mucho que yo la quiero Estrellita del Oriente si acaso no me recuerdas Nomás dile que la quiero que espero que pronto vuelva Soy un necio chapareto Que mi amor es para ella No sé si acaso no me recuerdas Que mi amor es para ella Que me recuerdas que me estás aquí ¿Qué te pregunta no me recuerdas? Gracias por ver el video.